AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO CON 20 GRADOS DE TEMPERATURA Y UBICADOS EN LA CIUDAD DE FIRMANA EN EL SUR DE SANTA FE INCIAMOS ESTO QUE LLAMOS TDC NOTICIAS ¿Cómo va Pablo? Hola Eduardo, un saludo para vos y para toda la gente que nos está mirando por la pantalla de TDC en toda la región Un 17 de agosto, cómo no pensar en el General José de San Martín y todas sus buenas palabras, consejos y también opiniones políticas que ha dado durante mucho tiempo, siempre es bueno revisarlo Sobre todo quienes hoy estén postulándose quizás ahí le permita hacer una introspectiva interesante ¿Vamos a presentar los títulos? Vamos, los títulos de nuestro programa Una dura para la región Cerró la fábrica de botiquines en Marinel y los empleados fueron a trabajar y se encontraron con las puertas cerradas de la fábrica algunos datos para reflexionar ¿Qué dejaron las elecciones para el Frente Justicialista? ¿La Unidad Ciudadana? Lo revisa el candidato a diputado Chiché Bocañiz pero también revisa su localidad Chovete Vamos a repasar también lo que dejó en Venado el tema eleccionario con Patricio Marenguini el análisis que se hace desde el Frente Justicialista Se vendrá la carrera de regularidad vaya agendando, será la próxima semana pero ya se puede venir anotando les contamos cómo son las posibilidades de anotarse donde se correrá el circuito en firmar Francisco París, el candidato por Cambiemos para concejal de firmat de Venado Tuerto que ganó en las internas y va a estar en octubre Piqui Pellegrini nos cuenta todo acerca del nuevo comando radioeléctrico donde va a funcionar el comando radioeléctrico en la ciudad de firmat Además ayer fueron sesiones ordinarias en el consejo de firmat Franco Estampone, uno de los concejales nos cuenta la agenda que se vivió en el día de ayer La palabra del campeón Lucio Balén está en firmat y charló con TDC Noticias Juan Carlos y Salvador dos empleados de la fábrica de botiquines Marinelli fueron a hacer lo que hacen todos los días ir a su trabajo se encontraron con las puertas cerradas de esta fábrica un doloroso momento para cada uno de ellos Inclusive Salvador lo va a repasar porque su edad ya es de un hombre maduro 58 años y verá qué puede hacer La verdad, impactante el relato que van a escuchar por parte de estos dos empleados ojalá, digamos, empleados de la fábrica de botiquines Marinelli de lo que les sucedió ayer Llegamos a trabajar y nos encontramos con que la fábrica estaba cerrada y bueno, no tenemos respuesta de nada nos enteramos que supuestamente dijeron que cerraban la fábrica por un tiempo para poner las cosas en orden pero hace rato que venimos escuchando la versión de que quieren cerrar como para que esto ya no va más y que la persona que está manejando en este momento la fábrica no le interesa que la fábrica siga abierta Mirá, el trabajo para mí, gracias a Dios, siempre fue muy bueno me pidieron la camioneta que ayer la dejé ahí que la traiga porque la precisaba para hacer trámites eso es todo La señora del señor Marinelli porque esa camioneta está en nombre de ella bueno, de cual tengo tarjeta azul para conducirla o sea, permiso y todo pero bueno, no sé tengo 58 años y estoy muy, muy mal quedo en la calle prácticamente muy doloroso muy doloroso me gustaría saber los motivos no los encuentro pero me gustaría saber los motivos No se puede atribuir a las condiciones del país porque realmente la fábrica estaba trabajando bien de hecho hay dos camiones que están viajando entregando completo mercadería Inexplicable y además que golpe bajo pedir la camioneta para después dejarla adentro y cerrar la fábrica con tantos vínculos que también se hagan desde el punto de vista laboral uno rinde su trabajo pero también durante muchos años lo que genera es un vínculo con los propietarios de la empresa y esto decir vamos a cerrar por un tiempo para... la verdad parecen algunos signos preocupantes en estos tiempos vamos a meternos en otro panorama es el panorama político específicamente ya eleccionario el análisis de Esteban Bogdanich que acompañaba al ganador de las elecciones en estas primarias habrá que ver si esto se puede dar en octubre hablamos de Agustín Rossi la lista de diputados fue la más votada Bogdanich acompañaba pero también tenía un escenario diferente en la localidad para saber si su candidata podía ganar estamos muy contentos primero de todo agradecer a todo el pueblo santafesino que nos votó realmente hicimos una cosecha de votos muy importante para nosotros tener esa cantidad de votos es muy muy importante y bueno sabemos que los santafesinos estaban esperando la palabra digamos justa que estamos luchando contra las tarifas luchando contra los aumentos tratando de defender las pymes bueno todo esto el pueblo santafesino lo entendió y nos apoyó Agustín Rossi hizo una muy buena elección y nosotros dentro del interior de la provincia también muy contentos de poder participar en esto y poder haber hecho las elecciones que hicimos en el departamento el frente ha fallado ha bajado los votos cambiemos a nivel general que perdió Agustín Rossi ha ganado en las tres opciones junto con la compañera Rodenas así que estamos en una muy buena posibilidad para octubre y sabemos que vamos a seguir trabajando para poder lograr la mayor cantidad de votos de nuestro partido ¿por dónde pasa el trabajo a futuro inmediato para seguir cosechando votos para sacar alguna luz de ventaja es cierto que sacaron algunos votos más que cambiemos pero la elección se dio con cierta paridad de hecho ganaron nueve departamentos cada uno en la provincia no la luz de ventaja ponerse a trabajar la zona que no se ha trabajado no han quedado muchos pueblos sin trabajar yo soy consciente también que ha quedado lugares que no hemos podido llegar pero si el mensaje de ganador sabemos que la gente después de una elección ve cuál es el partido ganador a ese partido lo van a apoyar siempre ocurre eso pero no obstante eso el mensaje que le tengo que decir a los compañeros de lista a los compañeros de todos los pueblos de las ciudades decirles que hay que trabajar el doble para poder seguir juntando votos la única manera es con trabajo donde se ha trabajado mucho se ha visto y se ha destacado posiblemente en lugares no hemos llegado a trabajar pero si se va a organizar y si ya hay más entusiastas que están llamando para unirse al movimiento nos metemos un poquito en lo que es Tupago Chico Chovet eso es el presidente comunal actual tenés una alguien que va a seguir en tu mandato que es Dora Hapsic fue la representante que más votos sacó en estas PASO pero si uno hace la cuenta entre los dos candidatos del Frente Progresista estarían ganando ¿qué análisis haces de lo que pasó el domingo? el análisis es que Dorita es muy buena candidata ha tenido la performante de sacar alrededor de 600 votos sabemos que el trabajo de esta señora Doris Hapsic es impecable no tiene ninguna mancha en lo que sea del trabajo de los 40 años de trabajo que tiene sabe que es una solidaria sabe que es una persona de trabajo se sabe en Chovet quién es Dori y por eso va a ser votada nos metemos en la ciudad de Firmat el comando radioeléctrico tendrá una nueva casa una nueva sede a partir de los próximos meses el que lo cuenta es José Piqui Pellegrini el coordinador de seguridad comunitaria y además los pormenores de la obra que empezó esta semana los va a contar el secretario de planeamiento urbano Daniel Pascual como lo esperábamos se llevó a se hace una realidad que el comando radioeléctrico va a comenzar su edificación aquí en la calle Primero de Mayo y Boulevard Colón todo esto tiene una historia no es casualidad que esté acá este es un punto estratégico donde cuando comenzó la gestión del ministro de seguridad Maximiliano Pujaro el intendente de nuestra ciudad Leonel Maximino le propuso poner un comando en Firmat a su vez el lugar indicado por prioridad era en el barrio Centenario se buscó donde estaba el destacamento donde también vino el propio ministro vino el gobernador el intendente y quedó aceptado el lugar que era algo elemental porque ya estaba la estructura toda realizada después recibimos una visita 15 días después del jefe de policía de la provincia en el cual desde su punto de vista no nos aconsejaba de que el comando radioeléctrico esté dentro del barrio sino que esté cerca del barrio a raíz de eso bueno se comenzó a buscar un lugar y aparentemente por lo que después te van a comentar aquí este lugar propicio que la municipalidad tuvo que donar a la provincia para que se realice el nuevo comando radioeléctrico y no esté lejos del barrio y quedar un poco con la palabra que había dado el intendente de que el barrio Centenario iba a tener policías bueno Daniel la obra se realiza acá en terrenos que eran de la municipalidad que fueron donados a la provincia financiados justamente por la provincia de Santa Fe si es así el proyecto como dijo bien antes Piqui el terreno tiene una ubicación estratégica era de la municipalidad la municipalidad lo donó a la provincia y se empezó a hacer el proyecto que se hizo desde la municipalidad con el grupo técnico de la municipalidad desde la Secretaría de Planeamiento Urbano se empezó con el proyecto en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad de la provincia y se elaboró el proyecto que tiene el carácter más de cuartel no es de una comisaría sino de una comisaría si es más de cuartel porque la gente va a vivir acá en este edificio nuevo la policía va a estar viviendo entonces va a contar con dos oficinas con sanitarios y dormitorios para hombres y para mujeres un sector de comedor y cocina y también un sector para los estacionamientos de los móviles que va a contar el comando la idea esto fue que se hizo un llamado a licitación la provincia afectó una partida de 1.200.000 pesos que no es para la totalidad del edificio pero con esta partida se convenció se hizo una licitación la licitación la ganó la empresa Eficón SRL que es la que empezó a hacer los trabajos esta semana y bueno la idea en el transcurso de la ejecución de la obra que se afecte la partida restante para poder terminar la obra y llegar a su fin con la obra del comando bien bien entonces hay una posibilidad para una nueva propuesta desde el punto de vista de seguridad vamos a meternos en fútbol básquet lo que tenga él el hombre de los deportes multideportes podemos decirlo el señor Cuencelo Cepeda exactamente buen día para todos vamos a hablar de básquet vamos a hablar de Lucio Barani que ha tenido realmente hasta aquí un año bárbaro y que bueno su último logro fue conservarse campeón argentino con la selección de Santa Fe llegó en el día de ayer charló con nosotros y esto nos decía de esta gran experiencia que tuvo siendo nuevamente campeón argentino la verdad que todavía no caigo una alegría inmensa bueno contanos un poquito cómo fue el equipo cómo fue el torneo bueno el torneo fue del 10 al 15 de agosto y fueron seis partidos uno atrás del otro seguido ¿con qué expectativa fuiste? ¿vos sabías que ibas a tener tantos minutos en cancha o te sorprendió? la verdad que al principio me sorprendió mucho porque no esperaba jugar tantos minutos como jugué pero después a medida que fueron pasando los partidos me sentí muy cómodo y pude jugar bien por lo que vimos te tocó jugar en varias posiciones también sí al principio arranqué tres de la posición de alero y al final me fui desplazando hacia el cuatro a la pivot serie bueno ¿cómo te fuiste sintiendo con el equipo? ¿se conocían? y la verdad que al principio no nos conocíamos mucho pero con el pasar de los partidos fuimos encontrando química en el equipo y bueno lo pudimos sacar adelante ¿cuándo se dieron cuenta que podían traerse el título? y la verdad en los primeros entrenamientos sabíamos que teníamos buen material para traer el título pero para mí el partido clave fue en cuartos con Tubumán bueno y dejaron afuera a Córdoba nada más ni menos que al local y después una final durísima sí semifinal también durísima contra el local muy dura y la final contra Buenos Aires también muy durísima tuvieron un buen arranque después les costó el segundo cuarto y después fue todo parejo hasta el final sí tuvimos un buen arranque le habíamos sacado 10 puntos y después en el segundo cuarto ellos nos volvieron a sacar 10 y bueno al final pudimos pudimos sacar la ventaja metiste un triple fundamental qué sensación en ese momento y la verdad estaba muy contento al final estábamos un punto un punto arriba ya se nos venían y bueno la pude meter por suerte ¿hablaste con el técnico que charlaste después del torneo? no le agradecí le agradecí por todos estos días que pasamos juntos muy lindo la verdad y por los minutos que me dan cancha Lucio un año hasta ahora tremendo el tuyo con muchos partidos en el final teniendo buena participación en el federal llegando a la final de la Benadense sí, la verdad que sí estoy muy contento por todos y bueno así ¿y ahora qué es lo que se viene para vos? porque me imagino que ofertas debes tener y muchas sí, bueno tengo varias ofertas todavía estoy decidiendo no sé qué voy a hacer no sé qué va a pasar con mi futuro pero bueno ojalá que sea lindo ahí estaba la palabra de Lucio Varani la gente de Firmat sueña con que se quede pero realmente está difícil y complicado de que Lucio siga vistiendo la camiseta de Firmat todo parece ser de que Lucio recalaría en algún equipo del TN ahí están entonces las felicitaciones para Lucio Varani campeón argentino esta noche tiene una muy buena propuesta tenemos nosotros todos y yo me daré también un gustazo porque lo veré seguramente a la tarde para grabar la dura del artista llega a la ciudad de Firmat Bruno Arias este jueves 17 de agosto gran presentación todavía tiene tiempo 3, 4, 6, 5 66, 70, 90 y además antes el grupo vocal Carec con un firmatense reconocido trayectoria hombre que ganó el Cosquín hablamos de Diego Petrelli Carec estará haciendo la previa del gran show de Bruno Arias esta noche en sala cultural intendente Cardinali 150 pesos la entrada agende 3, 4, 6, 5 66, 70, 90 para ver a Bruno Arias esta noche en la ciudad de Firmat no deje de venir aquí además una acústica bárbara en la sala cultural muy bien 3, 4, 6, 5 65, 0, 8 68 la vía de comunicación que tienen ustedes para hacernos llegar como siempre decimos sus críticas sus cosas que quieran difundir ahí está presente nuestro número lo puedo hacer en la pausa después de la misma vamos a estar hablando con la senadora nacional Marilín Sagnum vamos a hablar también del análisis de las elecciones de las expectativas qué puede pasar en la Argentina por lo menos en 7, 8, 10 minutos lo veremos Música 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 Gracias por ver el video. 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 La Casona Arrotecería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes. Menúes diarios. Sándwiches. Pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo. De martes a domingos de 9.30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1188. Teléfono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en la Casona. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. SIEMFIRMAT. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva. Ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales. Prepagas. ART. Y compañías de seguros. SIEMFIRMAT. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos. 03465-4217. 03777. Y 4265-46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Teléfono 03462-4381-49. E-mail. Marmolin arroba powerbt.com.ar Jorge Nieubert y Esquina Paz. Venado Tuerto. Nos vamos a meter en el análisis político, lógicamente, también el tema de actualidad, porque algún proyecto de la senadora que nos acompaña también está en discusión y habla un poco de la Argentina. ¿Con quién estamos, Pablo? Estamos con la senadora nacional, Marilín Sagnon. ¿Cómo estás, Marilín? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Bueno, yo decía, diferentes temas, siempre hablamos de un corto tiempo en el noticiero, es difícil abordarlo, pero primero hay una pregunta que tiene que ver con el escenario que ha quedado después de esta paso, que como siempre tiene múltiples lecturas, según donde uno se ubique, pero que también puede tener una proyección a lo que puede decir la Argentina en octubre. Sí, yo entiendo que dos de cada tres argentinos y siete de cada diez santafesinos votaron claramente opciones que tienen una mirada muy crítica respecto del rumbo que está tomando la política económica y social en la República Argentina. En la provincia de Santa Fe, lo podemos ver claramente, el Frente Justicialista, con sus tres variantes, ha resultado ganador en la provincia de Santa Fe. Lo mismo ocurrió aquí en la ciudad de Firmat. Yo entiendo realmente que es un momento bisagra en la historia del país. Tiene que ver con un retroceso enorme que se está llevando adelante con las medidas económicas del Gobierno Nacional. La apertura del ciclo de endeudamiento, la apertura de importaciones, la destrucción del aparato productivo del país. Nosotros lo vemos en la medida que dialogamos con los santafesinos de norte a sur y de este a oeste de la provincia. ¿Cuáles son los efectos devastadores que están generando estas medidas del Gobierno Nacional? De hecho, los tarifazos le han quitado un enorme poder adquisitivo al salario, pero también han hecho muchísimo daño en pequeños y medianos comerciantes, en pequeños y medianos industriales. Y yo entiendo que esta etapa de votaciones intermedias en la que hay que llevar al Parlamento de la Nación, en nuestro caso, en la provincia de Santa Fe, diputados nacionales que claramente tengan una posición de defensa de los sectores productivos de la provincia, de los sectores del trabajo, tener una posición tomada respecto de la reforma previsional que se viene, porque si bien a nuestros jubilados se los está afectando con las decisiones de PAMI, con la quita de coberturas, con la quita de prestaciones, también se los va a afectar a nuestros jubilados actuales y a los jubilados futuros con la reforma del sistema previsional que se va a llevar adelante y en la que ya está trabajando el Departamento Ejecutivo a nivel nacional. Por tanto, a nosotros nos parece que los santafesinos eligieron opciones de diputados y diputadas que en el Parlamento de la Nación tengan posiciones claras y que no sean ambiguos a la hora de plantarse frente a estos avances y a estos recortes a los sectores medios y a los sectores populares de la provincia. ¿Y por qué pensás que la sociedad también elige con su voto polarizar dos posiciones que se vienen recortando cada vez más, más allá de, por ejemplo, en la provincia, de que gobierne otro color político? ¿Por qué? Más allá de que también tiene, digamos, relaciones por los dos lados. O sea, por lo menos para el lado de cambio, han tenido el Frente Provincial, se los tiene aquí en Firmat, algunas referencias que no niegan, digamos, pero la sociedad se ha volcado a esa situación con su voto. El análisis político puede ser, pero que la sociedad se ha confirmado que hay dos posibilidades de Argentina. ¿Por qué crees que sucedió eso? Yo creo que sucede porque los argentinos, y en este caso los santafesinos, están votando y mirando cómo está su bolsillo, cómo estaban hace 18 meses y cómo están ahora y cuáles son las alternativas que se le proponen a futuro. Nosotros sabemos que a partir de octubre, si el Gobierno Nacional tiene una ratificación de sus políticas y puede obtener, construir mayorías en el ámbito del Parlamento de la Nación, seguramente se van a profundizar este tipo de medidas. Se van a profundizar medidas de flexibilización laboral, están hablando de aumentar las horas de trabajo, de quitar beneficios de la seguridad social, de hecho se está hablando de que hay un borrador muy similar al de la reforma laboral en Brasil, a la reforma laboral que ha impulsado Temer. Todo esto significa achicar el mercado interno, achicar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores medios y terminar de parar la economía. Por tanto, yo creo que este ha sido una de las miradas que han tenido, en este caso, los santafesinos a la hora de votar. Y la verdad que creo que ha sido un acierto muy importante de parte del Congreso, del Partido Justicialista, de haber permitido que pudieran participar dentro de las PASO distintas expresiones. Ahora, el gran desafío es justamente que todas estas expresiones puedan estar amalgamadas con una propuesta superadora, con una propuesta racional, de oposición constructiva, pero de fuerte posicionamiento político. No hay lugar para ambigüedades. No podemos tener candidatos a diputados nacionales que pregonen un discurso y que los diputados que ya están formando parte de la misma fuerza política en el ámbito del Parlamento estén acompañando las políticas del Gobierno Nacional que recortan todos los días derechos a los jubilados, a los jóvenes, a los trabajadores. Te traigo un poquito a la política local. El Frente Justicialista fue el único que tuvo internas en los precandidatos a concejales. ¿Qué análisis haces de la cantidad de votos que sacaron entre las tres listas? Y si crees que por ahí Alexandra era la mejor candidata de los tres. Bueno, yo creo que cuando una fuerza política decide participar de una PASO está sometiendo a consideración de la comunidad la conformación de una lista de unidad. Y yo creo que así lo han entendido los compañeros y compañeras que han participado en las tres listas en la ciudad de Firmat. De hecho, son compañeras y compañeros muy valiosos. Todos tienen mucho que aportar. Yo creo que ha quedado en claro también en el marco de esta campaña que sin descalificaciones, sin agravios, sin ofensas personales, hablando de proyectos políticos, haciendo un diagnóstico de la situación local y estableciendo cómo construir de acá futuro, cómo acompañar al gobierno local, pero también marcar las dificultades que están habiendo y proponer ideas superadoras, se puede construir una alternativa política para la ciudad. Evidentemente el Frente Justicialista en la ciudad de Firmat ha sido la fuerza política más votada. Yo quiero felicitar a todas las compañeras y compañeros que han participado, como así también a las otras fuerzas políticas. Creo que ha sido una campaña en la que no han habido agravios personales y me parece que en este sentido es en el cual nosotros tenemos que contribuir desde la política, porque esto fortalece el sistema democrático. Y estoy convencida que absolutamente todos los integrantes de la fuerza política, del Frente Justicialista, van a estar trabajando para construir un proyecto superador para la ciudad de Firmat y que ese proyecto superador de cara al 22 de octubre va a ser el que van a elegir en su mayoría los firmatenses. ¿Por qué? Porque los firmatenses también han votado propuestas opositoras en la ciudad de Firmat. Todo el arco político de candidatos que se han presentado en esta elección han tenido una mirada crítica respecto de la situación en la ciudad de Firmat y han realizado propuestas. Bueno, el gran desafío del Frente Justicialista es convertirse en la opción opositora, constructiva, racional, que aporte ideas y que le dé, que le otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal herramientas para poder mejorar la calidad de vida de los firmatenses, que en definitiva es para lo que cada uno de nosotros hace política, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una última y corta que tiene que ver con este proyecto que junto a Pino Solar nos has presentado. Nos hemos encontrado con la posibilidad de que retrocedamos al 90 con respecto a los ferrocarriles. Sí, nos desayunamos el 15 de agosto con una publicación en el Boletín Oficial en la cual Mauricio Macri, haciendo un abuso y una interpretación contraria a los principios de la Ley 27.132, que es una ley que está sancionada desde el año 2015 y que traza la política ferroviaria para la República Argentina, dicta un decreto delegando en su Ministro de Transporte, en el Ministro Dietrich, la posibilidad de desandar toda la tarea en materia ferroviaria que se fue llevando adelante y la de poder desarticular las vías ferroviarias. La verdad que nos llama la atención, pero no nos llama la atención cuando vemos que 40 años atrás, un 15 de agosto de 1977, Jorge Rafael Videla junto a José Alfredo Martínez de Hoz suscribían un decreto de iguales características, permitiendo el desguace de ferrocarriles argentinos. Esto claramente se inscribe en el marco de la política de extranjerización de tierras que hoy ha dejado un desaparecido en la provincia de Chubut, Santiago Maldonado, que exigimos que aparezca con vida, pero esa desaparición forzada de personas que se produce en esa provincia se produce justamente por el avance de los intereses inmobiliarios. Detrás de este decreto en materia de ferrocarriles argentinos también hay grandes intereses inmobiliarios. Y de igual manera, en la medida en que se ha permitido a través de un decreto la venta de tierras del dominio privado del Estado en provincias como Córdoba, como Mendoza, en Mendoza que tienen una situación estratégica desde el punto de vista geopolítico, de la seguridad y de la soberanía de la nación. Por eso digo que era importante presentar este pedido de informe, pedir que el ministro Dietrich dé explicaciones de cuáles fueron los fundamentos técnicos, jurídicos y políticos, por los cuales se decide desarmar los ferrocarriles argentinos a través de este decreto, condenando a miles de pueblos del interior a la verdadera desaparición. Nosotros que estamos trabajando en un proyecto de arraigo de las comunidades del interior, que queremos que las comunidades, las pequeñas localidades de 5 o 6 mil habitantes tengan oportunidades, sabemos que el ferrocarril es una herramienta central, no solo en materia de soberanía, sino también en materia de desarrollo para una sociedad. Por eso es que visibilizamos este tema y fui acompañada, tal como decís vos, Eduardo, por Pino Solanas y vamos a seguir con este tema porque entendemos que es un tema central para la República Argentina. Muchísimas gracias, María. Gracias a ustedes. Ayer por la mañana el Consejo de la Ciudad de Firmat sesionó de forma ordinaria por primera vez después de lo que fueron las elecciones primarias. Al terminar la sesión charlamos con Franco Estampón, el concejal de Firmat Futura, que nos contó por dónde pasó la agenda. Aparte de nuestro bloque creo que fue una sesión interesante porque hay muchos temas que son de agenda y que son problemáticas reales, tangibles, así que hemos presentado proyectos para cada una de ellas. Por un lado, el tema este que ya habíamos hablado de la oficina de informes para la terminal de ómnibus. Eso fue abrochado con otra petición de gestión ante la Secretaría de Transporte por las frecuencias a Venado Tuerto, la última de la noche, la primera de la mañana, que le está trayendo problemas a muchos de los firmatenses que estudian y trabajan en la ciudad vecina y que no tienen el servicio a partir de que Monticas no lo presta más y la empresa que se había comprometido a hacerlo, la 339 no lo está haciendo. Así que, bueno, queremos reforzar esa gestión. Por otro lado, también solicitamos una reunión urgente con la EPE porque estamos teniendo un problema enorme otra vez por segundo, tercer bimestre consecutivo con las facturaciones por estimación. Están sacando promedios de los consumos y están viniendo unas boletas imposibles de pagar. Así que nos vamos a reunir pronto. Estimo por esa situación. Me parece que es realmente importante. Y después hubo un trabajo sobre el seguimiento de determinadas obras públicas que el Ejecutivo y su lista de concejales está pregonando en época de campaña pero que no sabemos realmente cuál es su alcance, en qué estado administrativo se encuentran y si es verdad que se van a hacer o no. Entonces hemos preguntado por el plan este de desagües hídricos, por el tema del jardín maternal que aparentemente estarían seleccionando personal y queremos saber si tenemos una buena noticia que darle a la comunidad. Y por el otro lado tenemos algo que dijo sorpresivamente el candidato del Frente Progresista en el último debate, que son los 14 millones para la planta de residuos sólidos urbanos. Algo de lo que no estábamos anoticiados hasta que lo dijo en un momento. Entonces, bueno, queremos información para transparentarle esto y poder decirle a la gente claramente en qué situación se encuentran obras que le están prometiendo. Muchísimas gracias, señor director, por abrir el juego nuevamente a nuestro público. Exactamente, nuestro WhatsApp 3465-6508-68. Pueden comunicarse con nosotros, como por ejemplo lo hace la gente de la municipalidad. Servicios públicos de la municipalidad de Firmat comunica en Barrio San Lorenzo, colectora número 33, entre San Lorenzo y Frente, hay trabajo de mantenimiento de calle con aporte de rap. La piedrita. Sí, enfrente de la escuela Evita. Muy bien, muy bien, Pablo, para el que vaya ahí. ¿Vamos a la pausa? Sí, 13, 4 minutos, 20 grados, ya venimos. Exposima 2017 en Firmat, del 31 de agosto al 3 de septiembre. Participe de esta gran muestra y de las 5ª jornadas de capacitación agropecuaria. La más amplia agenda temática, los más prestigiosos consultores y los desafíos que vienen para productores, profesionales y contratistas. Exposima 2017, del 31 de agosto al 3 de septiembre. Predio Ferroviario de Firmat. Organizan Centro Económico y Municipalidad de Firmat. Invitan Gobierno de Santa Fe y Agricultores Federados Argentinos. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465-423-921. Ya está en marcha la cuarta etapa del Plan Integral de Calles. Impulsado por el Gobierno Municipal del Intendente Leonel Maximino. Con trabajos en los barrios Carlos Casado, Sarmiento, Nadal, Malvinas, La Quemada, La Patria. Se pavimentarán 32 nuevas cuadras. Para ello, previamente, se llevaron a cabo ensayos de suelo, tratamiento y compactación de bases. Además, el municipio concretó obras complementarias, como badenes y cordón cuneta. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail info arroba webnova.com.ar Facebook Webnova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484. Firmat Santa Fe. La traza de nuevos loteos en los últimos años, en Zona Sur, Zona Norte y Barrio La Chaveta, nos ha exigido un nivel de obras acorde al crecimiento. A tal fin, se construyeron más de 5.250 metros lineales de cordón cuneta, a fin de que los nuevos vecinos cuenten con buenas condiciones de tránsito y optimización en los desagües de aguas pluviales. Comuna de Murphy. Participar nos permite lograr el pueblo que queremos. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada y nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Hay espacio deportivo nuevamente, protagonista de quién estamos hablando. De Wenceslao Cepeda con toda su información. Nos había quedado una segunda parte En la charla con Abel Escampino Recordemos que él nacido en Bombay Se fue como ayudante de campo de Ricardo Pancaldo Para jugar la B Nacional Junto al Brown de Puerto Madryn Y después le vamos a dar una noticia Aquellos hinchas de Boca que están esperando debutar Junto a Brown de Puerto Madryn El próximo día miércoles por la Copa Argentina Parece que no se juega Pero vamos a escuchar a Abel Escampino Que va a arrancar hablando primero De lo que fue su situación con Carmen Porque recordemos que él estaba dirigiendo a San Jorge Y estaba a punto de ascender con este equipo Y después más relacionado a lo que tiene que ver con Brown de Puerto Madryn Sí, la verdad que me felicitaron La mejor predisposición Mucha mejor predisposición de la que esperaba Muy buena gente Se alegraron Realmente tantos jugadores, cuerpo técnico y dirigentes Se alegraron de esta oportunidad Y bueno, así que también yo les agradezco muchísimo a ellos Porque no sabía cómo lo iban a tomar Porque yo tengo un compromiso con ellos Bueno, pero va a seguir el grupo de trabajo mío Van a seguir trabajando Y confiar en el grupo de jugadores que hay Que son impresionantes Falta muy poquito para cumplir el objetivo Por lo que luchamos desde el primer día de enero Y bueno, Dios quiera que lo podamos conseguir Más allá de que es una oportunidad única para vos Una decisión muy difícil también tomarla, ¿no? Sí, sí, es muy difícil Es muy difícil porque me tengo aquí solo Sin mi familia Yo tengo muy claro lo que quiero hacer Que es dedicarme a esto Y también tengo muy claro Que lo quiero vivir junto a ellos Y bueno, hoy por hoy Me tengo que ir solo, digamos Y encima es muy lejos Pero bueno, ellos me van a bancar Y entre todos lo vamos a poder sacar adelante Sé que es por esta vez Y que después poder vivirlo como quiero Como queremos juntos Así que bueno, es hacer un sacrificio grande Muy grande Que tendré que hacer yo Y también lo tendrán que hacer ellos Pero bueno, por eso digo Que Dios nos acompañe Nos ilumine Nos dé muchas fuerzas Para que todo salga bien Gracias, Abel Bueno, muchas gracias Y déjame agradecerle también Justamente a la familia Que yo siempre digo A uno le toca por ahí esta oportunidad Pero ellos son los responsables Porque han permitido Que uno lo pueda hacer siempre Toda mi familia en general No quiero nombrar a nadie Para no quedar mal Pero todos en general Han aportado muchísimo Para que uno lo pueda hacer De permitirme haberme ido De chico del pueblo Para conocer este tipo de gente Porque a lo mejor Si no salía No lo podía haber conocido Y bueno, entonces Todo eso me permitió Hoy tener a mí La oportunidad De disfrutarlo Pero el logro Es conseguido Por ellos también Así que déjame agradecerles También a ellos Y mandarle un fuerte abrazo Aparentemente Se va a suspender El partido frente a Oca Por la Copa Argentina Donde debía debutar Justamente el equipo En el cual partícipe Abel Escampino Por más que digan Que se va a jugar Es casi un hecho Que el partido No se va a jugar La semana próxima Patricio Marenquini En Menudo Tuerto Fue el candidato Más votado Dentro del Frente Justicialista Escenario quizás Adverso tendrá Para lo que viene En octubre El análisis De lo que significó Primero la elección Primaria Con competidores Que ahora se sumarán Pero también El escenario que le queda Donde podría llegar A perder El oficialismo Menudo Tuerto Como equipo Muy contentos Porque hemos Ganado la interna Inmediatamente Ya puesta la tendencia Nos pusimos en contacto Con los compañeros Que estaban compitiendo En la interna Tanto Caco Aime Como Paola Bravo Es más Ya En esta semana Vamos a estar Juntándonos Como para hacer También un balance De la jornada De ayer Cuáles son Las propuestas Que ellos Estuvieron difundiendo En las primarias Que se puedan Llevar a cabo Pero sobre todo Armando una estrategia Conjunta Para Fortalecer El Frente Justicialista De cara Al 22 de octubre Algo que nos preocupaba Cuando hablábamos Por teléfono Y pasaron a visitarnos En el día de ayer Era la gran cantidad De votos anulados Que bueno Ahí entendemos Que de nuestra parte Deberíamos Fortalecer En el mano a mano Con la gente La explicación Del sistema De votación Y obviamente Ser más contundente En el mensaje De qué modelo De ciudad Se quiere Y obviamente Qué es lo que vamos A incitar A debatir De aquí Al 22 de octubre Con las otras Fuerzas políticas Para justamente Enfrentar Esos modelos De ciudad Que son totalmente Distintos Los que Se ofrecen En uno Y otros Partidos ¿Obtuviste menos votos De los que pensabas? Nosotros Como Frente Obtuvimos los votos Que medianamente Se venían trabajando En las últimas elecciones Tal vez Se podrían haber Conseguido Algunos más Pero entendiendo Que por fuera Del Frente Se presentaron Listas Que también Que antes Pertenecían A nuestro Frente Y que bueno Ahí está El desafío Que de aquí Al 22 de octubre De poder De alguna manera Que confluyan Todos esos votos Que en su momento Estuvieron Todos bajo La misma órbita ¿Por dónde pensás Que hubo un error Comunicacional? No se transmitió bien La propuesta? ¿O el ciudadano De alguna manera Pasó factura A la gestión Del Intendente Freire? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero Que en mi caso Es la primera elección Obviamente Si lo comparamos Con otros candidatos De otros espacios políticos Ya vienen De otras elecciones Sobre todo Elecciones de la Intendente Que eso genera Una visibilidad Mucho más importante Generan una visibilidad Siempre positiva Porque no tienen Ninguna responsabilidad A cargo En mi caso Más allá De que es Mi primera elección Tengo encima Una de las áreas Más importantes Del municipio Que acá O sea Llega a todas Las clases sociales Y obviamente Uno cuando tiene La responsabilidad Del hacer No puede conformar A todos Y eso tal vez Genere Alguna disconformidad Por parte Del vecino Pero que es lo que Nosotros tenemos Que ir en el mano A mano Con la gente Para justamente Interpelar Esta cuestión Si es la gestión Si es por una cuestión Ya a nivel Más nacional Que se está dando Continuamos con el panorama Político De Venado Tuberto Después de lo que Arrojaron las elecciones Del pasado domingo Vamos a conocer la palabra De Francisco París Actualmente es concejal Por Cambiemos Y el domingo Le ganó Las internas A Darío Yanot Y Patricia Beltrán Y nos dice lo siguiente Por un lado contento Por otro lado Con mucha responsabilidad Porque Como les decía anoche Si bien Se festejó Se sacó la adrenalina Pero ese Era más para reflexionar Que para Que para hacer festejos Venimos de un Un espacio Que no es tan amplio Y dividido Creo que De cara a lo que fue La elección De Cambiemos Que hizo En Venado Tuerto Fue de Bá Creo que en Santa Fe En general Fue muy buena Y en Venado Fue tremenda La elección Que hizo Cambiemos En general Y La verdad Que en la interna Muy pareja Muy peleada Pero entre todos Con muchísima cantidad De votos Ya cerca de los 9000 votos Estamos rondando En lo previo En la interna Existieron algunas Asperezas Chiporroteos ¿Se va a conseguir Trabajar en todo Un conjunto De cara El 22 de octubre Con los otros dos espacios? Ayer dieron una muestra Bueno En el caso De Patricia Bertram Ricardo Se acercaron Se pusieron a disposición En el trabajo Sus declaraciones Fueron muy buenas Hemos tenido Hemos tenido Yo creo que En otros momentos De la vida política Del espacio Asperezas Que se han limado Con otros sectores Lejos De No solamente Se han limado Sino Hemos demostrado Poder trabajar Fuertemente Y en conjunto Creo que En la etapa Que me tocó A mí Ya desde hace dos años Estar un poco Al frente Y ser la cara visible De un lugar Que la lidera En realidad Viviana Down Que es la La presidenta Del espacio Mi misión Es lograr El consenso Y la unión ¿Mirabas tal paridad Que sea tan parejo? Mira Las encuestas La verdad Te soy sincero No había una encuesta Que no No diga otra cosa O sea Encuestas serias Porque vamos Hay que Bien sinceros Por ahí Hay encuestas Que Que se usan Para manipular El electorado Pero encuestas Que me habían Que habíamos encargado Siempre se hablaba De empate técnico Prácticamente Y era Era una diferencia A veces De un punto Dos puntos De una cuestión De lo que A veces uno decía Che En una encuesta Pero la verdad Que esta vuelta Fue impresionante Impresionante La 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 performance Yo Te soy sincero No No esperaba Y yo Se lo he dicho Pero en persona Realmente Darío Janot Es una Una elección Formidable Formidable No esperaba Las encuestas Lo daban Un poco Más abajo Pero hizo Con muy poca campaña Hizo Está bien Ahora venía De una campaña Anterior Con mucha fuerza Realmente Hizo una Una performance Muy buena Así que lo felicité Personalmente Creo que Bueno Me sorprendió Eso sí Me sorprendió Ese detalle Vamos a aventarnos En el terreno Social y deportivo En este caso Las carreras De regularidad Son todo un símbolo Para la gente Del firmáfodo club Y para la región Tradicionalmente Se viene realizando Desde hace décadas Esta no será la excepción Volveremos a tener Carreras de regularidad Y le vamos a contar Ya antes de que se venga El día preciso Para que usted Que está en la región Pueda anotarse Puede inscribirse Hablamos con Jorge Nassasi Para que nos cuente Cómo se vendrá Este escenario De carrera de regularidad La próxima semana Hace 10 días Se corrió Una carrera muy linda Que se corre anualmente Que son las 500 millas De Entre Ríos Fuimos con nuestro compañero Mi compañero y amigo Daniel Rossi El padre de Paula Rossi La periodista estrella Que tiene en el canal De ustedes Y bueno Gracias a Dios Nos fue muy bien Ganamos muy bien El primer día El segundo día Salimos segundo Pero quedamos primero En la general Y en la categoría Velocímetro Con nuestro Peugeot 404 Ganamos la categoría Habiendo 74 corredores Una carrera hermosa Muy linda Y bueno Nos trajimos la copa De las 500 millas De Entre Ríos Entre Ríos 2017 Lo bueno de ustedes es Corredores Pero ahora organizadores Para lo que se vendrá Próximamente en Firmat Exactamente Acá Ya es el Décimo tercer año Que hacemos El gran premio Ciudad de Firmat Más o menos Para esta fecha Siempre Una carrera organizada Junto con el Club Firmat Y la municipalidad Que colabora también Y en esta Pueden venir autos De todos tipos Puede venir cualquier auto De calle Va a haber categoría Cuatro categorías Odómetro Velocímetro libre Y después Para los autos de calle Está Velocímetro original Y clásicos Que son para autos De más de 30 años O sea Autos fabricados Antes del año 86 Bueno Viene mucha gente De Rosario De Colón De Pergamino De Buenos Aires De Benado Tuerto Vienen varios Y gente de acá De la zona Ya me he tenido consulta De gente de Cañada De Quirquincho De Chañal Ladeado Gente de Wilrey De Hugues De Alcorta Bueno Esperamos tener Una masiva Concurrencia Y bueno Seguramente Va a ser un buen espectáculo Eso es el domingo 27 de agosto A las 10 de la mañana Pero antes Hay que contactarse Exactamente Antes Se tendrían que contactar Por mail O por teléfono Es lo más fácil Mi número de teléfono Es con la característica De firmar 03465 Y mi celular 655-864 655-864 No dejen De consultarme Yo les mando Un mail Con todo el programa La carrera Dura dos horas Es de Firmat Alcorta Vigan Firmat Y termina A la una de la tarde A la una y media Se come un buen asado En el club firmar Como todos los años Y a las 2 y media 3 de la tarde Ya estamos haciendo La premiación Para que cada uno Vuelva a su localidad Felicitaciones A la gente De firmar Faltan Pocas horas Para que Bruno Arias Ya esté pisando La ciudad de firmar Y esta noche Se presente En un gran show A partir de las 21.30 En la sala cultural Intendente cardinal Y con entrada 150 pesos El grupo vocal Caré Del firmatense Diego Petri Será el grupo Soporte Bruno Arias Llega Para presentar Una gran propuesta De folclore Con hermosas canciones Y lógicamente Con la calidad Que lo caracteriza 3-4-6-5 66-70-90 90 Si 66-70-90 Por whatsapp Póngase en contacto Con los chicos Que le van a vender La entrada Anticipado Muy buen precio Muy bien Vamos a la pausa Antes tengo un saludo Para Patricia y Stefano La mamá de Diego Que está cumpliendo años De parte de nuestra producción De parte de Diego También y toda su familia Un feliz cumpleaños Ya venimos Exposima 2017 Exposima 2017 En firmat Del 31 de agosto Al 3 de septiembre Participe de esta gran muestra Y de las quintas jornadas De capacitación agropecuaria La más amplia agenda temática Los más prestigiosos consultores Y los desafíos que vienen Para productores Profesionales Y contratistas Exposima 2017 Del 31 de agosto Al 3 de septiembre Predio ferroviario De firmat Organizan Centro económico Y municipalidad De firma Invictan Gobierno de Santa Fe Y agricultores Federados Argentinos La Casona Rodicería Te sigue sorprendiendo Con el buen gusto De lo casero Comidas frías y calientes Menúes diarios Sándwiches Pastas caseras Y postres Descuentos por menú ejecutivo De martes a domingos De 9.30 a 14 Y de 18 a 23 Corrientes 1188 Telefono 420 454 La mayor experiencia Confianza y calidad Está en la Casona Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso La comuna de Lortondo Continúa totalmente abocada A solucionar las necesidades De sus vecinos Estimando prioridades Se trabaja diariamente En limpieza y mantenimiento Sin descuidar el resto De las actividades Que incumben a la administración Comunal Como los centros de salud El SAMCO La educación La cultura En todas sus expresiones Las actividades deportivas Con un activo apoyo A los clubes A la tercera edad El desarrollo productivo La seguridad Con apoyo total A la comisaría local Y con un eje central En la obra pública Que es el motor De la administración La comisión comunal De Lortondo Y su presidente Mario Crelia Trabajando junto A todos los vecinos A instituciones Para una buena convivencia Una mejor cultura Del trabajo Y el progreso constante De toda la comunidad Con decisión Y compromiso Logramos reforzar Y transformar La seguridad En la provincia Con decisión Y compromiso Trabajamos En una nueva policía Para Santa Fe Equipada y preparada Para combatir el delito Con decisión Y compromiso Queremos seguir sumando Profesionales íntegros Con valores Y una gran vocación De servicio A nuestras fuerzas Hoy La decisión es tuya Sumate a la nueva policía De Santa Fe Si tenés entre 18 y 28 años Y estudios secundarios Completos Inscribite desde el 4 de septiembre En santafé.gov.ar Barra seguridad La policía te espera La provincia te necesita Gobierno de Santa Fe Presente Encofir 100 La excelencia En emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas Los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociese llamando al 0800 555-0116 Damos cobertura nacional e internacional Mediante la red 100 También contamos con base operativa En Deán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 También cuenta con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat La traza de nuevos loteos En los últimos años En Zona Sur Zona Norte Y Barrio La Chaveta Nos ha exigido un nivel de obras Acorde al crecimiento A tal fin Se construyeron Más de 5.250 metros lineales De cordón puneta A fin de que los nuevos vecinos Cuenten con buenas condiciones De tránsito Y optimización En los desagües De aguas pluviales Comuna de Murphy Participar Nos permite lograr El pueblo que queremos A dos minutos de las 13.30 Vamos a cerrar este programa Vamos a presentar el de siempre Pablo Exactamente Vamos con las placas Presenta los resultados Nos metemos en la quiniela de la provincia de Buenos Aires Que abre con el 9.345 Segundo lugar para el 6.358 Tercero el 7.133 Cuarto el 1.886 Y quinto el 1.322 En la quiniela de la provincia de Santa Fe Que abre es el primer lugar con el 2.595 Segunda ubicación para el 5.291 Tercero aparece el 660 Cuarto el 3.071 Y quinto el 304 Pasamos al mercado de cereales y oleaginosas La soja cotizó en 4.100 pesos El girasol 5.130 El maíz 2.350 El trigo 2.800 pesos Y el sorgo en 2.000 pesos Y ahora lo que sigue es El pronóstico del tiempo Vamos a meternos ya para contarles Por ejemplo que lo vamos a proyectar a partir de hoy Viernes 12 de mínima 24 de máxima con sol El sábado 6 de mínima 17 de máxima Baja un poco la temperatura Y va a estar parcialmente nublada Viene en el domingo Día de sol 7 de mínima 17 de máxima No tan alta pero ahora sol Bueno nos metemos en los primeros días De la semana que viene El lunes 8 de mínima 19 de máxima Y el cielo parcialmente nublado Conserva la tendencia De parcialmente nublado El día martes De la próxima semana Ya una mínima más alta de 13 Y una máxima también más alta de 21 Ya extendimos también Para que vean los próximos días Una nueva forma de presentar Exactamente Mañana volvemos A partir de hoy A las 13.30 seguramente Con la presencia de Paula Cómo no Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.